La categoría 2008 del Club Grey Ankara de Volleyball de Sala estarán participando en el Festival Infantil y Juvenil respaldado por la Federación Mexicana de Este Deporte a celebrarse en Aguascalientes del 31 al 6 de agosto del presente año. Sobre la participación de la categoría 2008 en este campeonato nos habla Alejandro Barrera Barradas, entrenador de Grey Ankara. Nosotros ahorita vamos en la categoría de infantil mayor y la verdad como llevo puras niñas 2008 que son las niñas más chicas de la categoría vamos más que nada a fogearnos porque obviamente un año de experiencia con las niñas 2007, un año de fuerza, un año de físico mental y entonces sí vamos con la idea de fogearnos. No digo que no vayamos con la idea de ganar, pero sí nos cuesta un poquito más trabajo porque es un año de diferencia. Vamos con la idea de hacer un mejor papel para el próximo año que es el año fuerte de las niñas. Sobre el fogeo que esta categoría tendrá en torneos locales asegura que reforzará la confianza de sus jugadoras. Actualmente estamos participando en la liga del Poctapoc, el próximo fin de semana jugamos y el próximo fin de semana también inicia la liga municipal aquí en Jalapa en el gimnasio del Foviste. Son nuestras participaciones, acabamos de terminar la liga de Instituto Deportivo Salvador y Esmirón, quedaron en cuarto lugar las niñas en categoría segunda fuerza. Entonces vamos trabajando previo al próximo año y a partir de julio ya son la categoría de, siguen siendo infantil mayor. Gray Ancara aportará un elemento al selectivo estatal que representará a Jalapa en los Juegos Deportivos Conade. Con imágenes de Gustavo Flores, RTV, Más Deportes, Israel Rivera Lara.